Este proceso educativo de aprender a emprender, la Fundación EPM quiere seguir acompañando a todos los niños, niñas y jóvenes que participaron. Desde la Fundación EPM estamos convencidos en que la educación es el camino para acompañar a estos jóvenes emprendedores que surgen con sus iniciativas. Lo que yo he aprendido de este proyecto que empezamos es que no solamente es enfocarte en todo lo que vas a hacer, sino enfocarte en ti y cómo lo quieres empezar a hacer. Nos facilitaron ellos un buen conocimiento, nos explicaron, nos dieron formas, maneras de poder emprender. Fundación EPM con los proyectos que hemos tenido en el colegio, hemos tenido muchas actividades con las cuales requerimos de un mejor conocimiento, mucho más de lo que hemos podido aprender nosotros solos. El logro más significativo que sin duda alguna yo logro identificar es un cambio de mentalidad en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Tenemos niños y niñas que están presentando sus negocios con economía circular, con material reciclable, soñando y creyendo que pueden ser grandes emprendedores. Tenemos jóvenes con proyectos reales de impacto para su comunidad. Tenemos chicos que están soñando, que están creyendo que el emprendimiento es una manera real de cómo poder tener una vida que no solo sea buena para ellos, sino que le aporte y construya para su comunidad. A los casi 900 participantes de Aprender a Emprender, les cuento que se quedan con unas satisfacciones inmensas en términos de que pudieron desarrollar iniciativas y necesidades pensadas en su territorio, en su institución educativa, en los talentos y habilidades que ellos tienen para poder aportarle a cada uno de sus territorios. Son jóvenes que hoy tienen sueños, metas, ganas de seguir trabajando por su institución educativa y por lograr sus sueños.